Valoramos el compromiso de respeto y empatía que la mayoría está demostrando al cumplir con los lineamientos que nos permitan superar esta difícil etapa que incluso puede poner en peligro la vida de muchos. Por tal razón, la Fiscalía General de la Nación será implacable con quienes no cumplan las medidas de prevención. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que el ente investigador judicializará a quienes en medio de la contingencia por el COVID-19, más conocido como el coronavirus, acaparan alimentos o artículos esenciales para la salud. Asimismo, la cabeza del ente investigador señaló que también irán tras la pista de quienes no cumplan con las medidas de contingencia adoptadas por el gobierno para evitar que el virus se propague. Judicializaremos a quienes pretendan desconocer los protocolos relativos a las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional. Quienes incumplan dichos protocolos serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal, que establecen que el que viole medidas sanitarias adoptadas por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. También el que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Tampoco permitiremos que inescrupulosos se aprovechen económicamente de la situación. La Fiscalía delegó a un fiscal especializado para que coordine las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención de todas las medidas sanitarias que ordenó el gobierno y las autoridades de salud. El equipo de fiscales seccionales en cada región asumirán en su jurisdicción las indagaciones por los hechos detectados en sus regiones, con el acompañamiento permanente de un fiscal coordinador, quien tendrá apoyo técnico de médicos y de policía judicial. Sobre este punto, la Fiscalía indaga sobre dos casos que fueron puestos en conocimiento por la ciudadanía, uno en Cartagena y otro en Barranquilla, ciudades en las que se registró la llegada de ciudadanos que aparentemente incumplieron las disposiciones de prevención establecidas por los pacientes diagnosticados con el coronavirus. No nos quedaremos quietos. Haremos uso de todos los recursos que estén a nuestro alcance. Somos una institución fuerte. Atendemos el sentido de responsabilidad y, aunque son momentos difíciles para los colombianos, juntos los vamos a superar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.